¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Quiero partir felicitándolos por todos esos reportes que me enviaron de la evaluación. Nos fue muy, muy, muy bien. Si juntamos todas las notas y sacamos un promedio, nos sacamos un 6 y 8. ¡Wow! Es una muy buena nota y eso me deja muy contenta porque aprendimos mucho. En la clase de hoy vamos a conocer una canción nueva para que aprendamos a tocar en el metalófono. Luego, en la siguiente clase, vamos a aprender a cantarla y repasar el metalófono para después evaluarla. ¿Y cómo es que empezaremos la clase de hoy? Vamos a conocer primero la canción, luego nos aprenderemos las notas de la canción, después practicaremos en nuestro metalófono y finalmente te voy a dar las instrucciones para el reporte de esta clase. La canción que vamos a aprendernos hoy es una canción muy especial para mí, ya que fue la primera canción que aprendí a tocar en un instrumento musical, cuando estaba en primero básico, igual que ustedes. Así que vamos a escucharla y vamos a ver si logran identificar esa canción. Acompáñenme al piano. Muy bien, escuchen la canción y traten de reconocerla. Muy bien, escuchen la canción y traten de reconocerla. ¿Saben cuál es? Sí, muy bien, la estrellita, excelente. Muy bien, pudieron reconocer la canción. Es la canción de la estrellita y en la clase de hoy nos la vamos a aprender. Así que ahora pon atención y ande repitiendo las notas después de mí. Muy bien, vamos cantando juntos. ¡Excelente! ¡Vamos! Bueno, voy yo y tú repites. ¡Juntos! ¡Juntos! Do, do, sol, 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 la, la, sol. Fa, fa, mi, mi, me, re, do. ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos repitiendo nuevamente. Vamos repitiendo nuevamente esa parte porque la tenemos que aprender muy bien. ¡Juntos nuevamente! Un, dos, tres, y... Lo, do, 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 do. ¡Excelente! ¿Puedes solito? Vamos, yo voy a ir tocando el piano. Un, dos, tres, y... Muy bien, de aquí escucho, excelente Ahora vamos a seguir con una parte un poco más corta Pero que se toca dos veces igual Vamos a ver Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Evite Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Excelente, y de nuevo voy yo Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Tú Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Muy bien, juntos Un, dos, tres, y Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Excelente, ahora tú solito Yo te voy a tocar el piano Bueno, un, dos, tres, y Muy bien Bueno, y no hemos aprendido la parte uno Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Y la parte dos Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Y ahora las vamos a juntar de la siguiente forma Primero tocaremos parte uno Luego, parte dos Y volvemos a la parte uno Uno, dos, uno Vamos juntos Vas a ir repitiendo después de mí Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Ahora tú Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Excelente, seguimos Do, 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 sol, la, la, sol, la, la, sol Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, do Tú Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, do Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, do Excelente, y sigo yo Do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do, du. Do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do. ¡Muy bien! Ahora, cantaremos las notas de la canción completa, juntos. Un, dos, tres, y... Do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do. ¡Excelente! Guárdala muy bien en tu memoria Guárdala, 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 guárdala Porque ahora vamos a necesitar todo lo que aprendimos para aplicarlo al metalófono Muy bien, ahora aprenderemos la primera parte en el metalófono Voy a tocarla completa y luego irás repitiendo después de mí Esa es, ahora repite Do, do, sol, sol, la, la, sol ¿Tú? Do, do, sol, sol, la, la, sol Muy bien Fa, fa, mi, mi, re, re, do Fa, fa, mi, mi, re, re, do ¡Excelente! Vamos de nuevo Do, do, sol, sol, la, 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 sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Fa, 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 mi, mi, re, re, do ¡Excelente! Todo junto Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Do, 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 sol, la, 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 sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do ¡Muy bien! Guárdala en tu memoria ¡Excelente! Ahora vamos con la segunda parte Voy yo primero, la tocaré completa Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Ahora repite después de mi Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re 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 ¡Excelente! Juntos, las dos veces Un, dos, tres, y Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re ¡Excelente! ¡Muy bien! Guárdalo rápidamente en tu memoria Ahora saquemos la primera parte de nuestra memoria Y toquémoslo juntos Un, dos, tres, y Do, do, sol, sol, la, la, sol Sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora la segunda parte juntos Un, dos, tres, y Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re ¡Excelente! Ahora tocaremos la canción completa Vamos a ir primero repitiendo Tú después de mí de cada parte Y luego la tocaremos los dos juntos Un, dos, tres, y Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Do, do, sol, 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 la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, 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 mi, mi, re, re, do Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Muy bien Muy bien, ahora juntos Un, dos, tres, y Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Excelente Muy bien, y ahora te voy a contar un secreto Para que puedas tocar muy bien la canción en tu metalófono Es necesario que sepas cantarle, cantar las notas de memoria Así que vamos a volver a repasarlas Pero ahora las voy a tocar con el ukele Vamos, juntos, cantando Un, dos, tres, y Do, do, sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, do Sol, sol, la, la, sol Fa, fa, mi, mi, re, re, do Sol, sol, fa, 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 mi, mi, re, do Sol, 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 fa, 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 fa a tocar una canción nueva en el metalófono y era la canción de La Estrellita. ¡Excelente! Te voy a pedir que me envíes un reporte tuyo tocando la canción en el metalófono. Es muy importante para mí poder retroalimentarte para que cada vez lo vayas haciendo mejor. Bueno, si no te sales y tienes alguna dificultad, envíamelo igual. Así yo podré decirte cómo mejorar cada vez un poco más. Recuerda que después esto va a ser evaluado, por lo tanto es muy importante que yo te lo vaya revisando antes. Debes enviármelo a mi email o al WhatsApp habilitado para tareas. Cuídate mucho, no salgas si no es necesario y nos vemos la próxima clase. ¡Chao!